y está flipando y muy guay parece una muñeca hoy hemos cogido un lugar súper chulo en más de calle me encanta este luchico tengo que decir que uno de los que más me gustan hola hoy es sábado 26 de junio y vamos a por la tercera grabación como había escuchado a indy hoy el tercer día de rodaje vale estamos haciéndolo todo por día con diferente luz con diferentes maquillajes diferentes peinados y vamos de camino a un local que es precioso esperemos que esté precioso no lo hemos visto todavía indiquería que fuera con globos blancos de hecho su traje todo blanco la peluca blanca y bueno vamos ya para allá a ver lo que nos encontramos acabamos de entrar al local y está flipando y está chulísimo vamos a verlo todo Gracias por ver el video. Bueno, aquí tenemos ya al peluquero retocándole un poco la peluca. Mirad qué chulada de peluca. El contraste que hace el labio morado y la sombra morada con todo de blanco es brutal. Me encanta. Y pues le han puesto por aquí unas cadenitas. Mirad qué chulada. ¿Veis? Para que tenga la peluca así un poquito de brillo. Muy guay. Parece una muñeca. Una Barbie, ¿eh? Mirad qué chulada, chicos. Vamos a poner como un efecto humo. Y mirad qué guay. Qué chulo, Indy. ¿Te acuerdas del otro videoclip? Que queríamos hacerlo. Bueno, papi, ¿qué opinas del local? ¿Te gusta? Está chulo, ¿eh? ¿Te vas a poner tu tonilla ahora ahí? Y me voy a poner la peluca rosa. Mirad la diferencia que hay, ¿vale? De cómo está montado a cómo en realidad se ve en el videoclip. En el videoclip se va a ver la toma justo frente por frente. Así se va a ver el videoclip. Y después, pues, mirad todo lo que hay por detrás. Nada mejor dicho que un detrás de cámara. ¿Dónde vamos, Indy? Que una niña se quiere dar una foto conmigo. Aquí en Canaria. ¡Guau! Hola. Hola. Todas las miradoras y miradores aquí. Nada más entrar y se me han puesto muy nerviosa y nerviosa desde que tuve llegaste. Yo fue como, anda. Y yo todo, ¿qué lindo, qué lindo? ¿Te gustaría, por favor, solo una fotito con nosotros? Pero ahora seríamos en el alma. Ay, 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 vamos a hacer un poquito de color cura para que veas guay. Tú cambias de sitio. Qué mono. Yo saco a ti o saco yo. Mira. Mira, tú tienes esa pose de la gata. A ver, tú. Mira un poquito más para ella. Hazme una foto guay. Ahí, ahí, ahí. Qué chiquita. ¿Dónde te pasó? ¡Ea! Último retoque. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Sí, le suelo un poco en el intervalo en el otro ¡Qué es lo que pasa con el millón! Gracias a ustedes ya pasamos el millón Mis suscriptores son mis fieles Y mis panas son que huelen ¡Qué es lo que pasa con el chulo! Bueno chicos, aquí tenemos las cosas del directo ¿Sabéis qué ha pasado? Pues que la máquina de humo que tenemos aquí se ha roto Vale, no sabemos por qué Pero bueno, mientras tanto tenemos aquí otra Que vamos a intentar hacer el provecho con una Aunque sea, mientras intentan arreglarla Venga, vamos, Indy Mirad la espalda, qué bonita Hay que sacar un plano de espalda, ¿eh? Porque se ve brutal Tanto con el pelo atrás como el pelo así echado para adelante Y que se le vea todo el descote de la espalda Vas a intentar Indy hacer un gesto súper chulo En el que vas a hacer así Va a girar la cabeza Y entonces pues le va a venir el pelo y las cadenitas Y todo para acá, para el mismo lado Vamos a ver cómo le sale Vamos Con la misma, otra más Vale, para atrás Está chulo Qué guay Se ve guay, ¿no? Vamos a ver cómo ha quedado No, ve cómo se ve Se ve súper chulo Bien, a ver Vale, lo tengo aquí preparado Bien, está lleno No sé si poner un poquito más de humo mientras Para que tal Ponlo en el show, me lo puedes dar por aquí Tres ¿Pero preparado? Vale ¿Qué posición vas a hacer? Es como chula Así como sonriendo O así Tienes algo muy chula Venga, a la de tres Mira hacia abajo Grabando Tres Dos Uno Vamos A ver cómo se ve eso Vale, es que está cámara lenta Qué guay Perfecto Qué guapo Encima que llegaron todos distanciados Buenas Bueno, pues ya estamos aquí En el cuarto día de grabación Hoy hemos cogido un lugar súper chulo Es más de calle Es como una cancha Pues luz de indie Como bien habéis podido ver En los otros vídeos y tal Pues así como más de calle Mirad Qué chulada Por cierto Esta camiseta Es mía O sea, soy yo Y la vendemos en nuestra página Bueno, así que si queréis una que está guapísima Pues por ahí Pasad por nuestra página Bueno, y venga Estamos ya aquí preparados Vale, que va a ser aquí unas tomas Aunque aquí en verdad poquitas tomas Porque ahora vamos a ir a una calle Chulísima Que están todas las paredes así de colores Súper chulas Tú mandas Vamos allá Venga Vamos a empezar ya con las primeras tomas Me encanta este luz Chicos Tengo que decir que es uno de los que más me gustan Bueno, estamos rodeando lo que es La cancha para entrar dentro ¿Vale? Indy ya no tiene nervio, ¿o que no? No Ya el último día Paco mío Paco mío Dice que ya tiene total confianza Con el cámara Con todo el mundo No me da vergüenza de nada ¿Eh? Primer día sí estaba un poco más cortadilla Pero bueno Vamos a ver las tomas Que esto está guapísimo Mirad Voy a hacer unas cámaras lentas Unas poses Unas miradas Unos movimientos así Para que ella quede súper guapa Vale Lo de ayer Posando Miradas Cositas como las que hacíamos ayer Beso A la de tres Prepárate Una, dos Y tres Guau Lupión dice siempre Bomba Guau Bueno, mirad El suelo Que no lo he enseñado Qué chulada de suelo Todo súper colorido Está guapísimo ¿Os gustó? Muy guapo Vamos a hacer ahora uno Como apoyado en el murito Por ejemplo aquí Bueno chicos Resulta de que aquí en Tenerife Que nos hemos quedado un poco alucinados Porque no sé Tenerife La isla Aunque hay muchísima gente Que nos han hablado por Instagram Diciéndonos de que sí De que conocen a Indy De que les gustaría quedar aquí Con ella y tal Pero claro Es muy complicado Porque estamos todos los días Súper ocupados Y es muy difícil Pero una de las personas Que nos han escrito Le hemos contestado Y le hemos dicho que sí Que podían venir a vernos Porque mientras grabábamos el videoclip En algún descansito que otro Podíamos recibirlos Y pues mirad Qué mona la niña Qué guapísima Ha venido con sus tres libros Hola Sara ¿Cuántos añitos tienes? Nueve Nueve años Y viene con los tres libros de Indy Vale, ya se lo ha firmado Indy Mirad Mirad Se lo ha firmado Y está súper contenta ¿Verdad? Se ha emocionado un montón Arbel La chica Y bueno Aquí está su familia Indy también muy contenta De haberla recibido Espérate acá A ver si te hace sombra El palo No llega Yo creo que es importante Tenemos un son muy puñetero hasta ahora Pero bueno Para todo solución Mirad Perfecto Vele, hace sombra Pero una sombra con luz No, una sombra oscura Toma el chupachú Que le han comprado un chupachú ¿No? Sí Sí Sí, claro Venga Y yo me tendré que quitar de aquí Supongo Porque estoy justo detrás Los labios se los retocamos un poquito ¿No? Almu los labios Porfa Es que se lo he visto Que ha estado comiendo palomita en el coche Y ya lo tiene súper quitado Ya hemos llegado al sitio Que yo tenía muchísimas ganas de llegar Porque es una callecita que me encanta Chicos Es que parece como Cuba Mirad Mirad Qué chulada Mirad Qué casitas de colores Chicos Flipante Me encanta Me encanta Y así hasta el final Mirad Mirad Me encanta Bueno Vamos a ver ahora las tomas Que van haciendo aquí Pero que salgan súper súper chulas Aquí están haciendo sombra de nuevo Porque hay muchísimo sol Si quisiera amor Sol no salía Como pasó en el barco Lupión ahí tirado calentito ¿Verdad Lupión? Sí Viene un coche Vamos a esperar que pase el primer año Viene un coche Hay que quitarse Bueno ya estamos en la callecita Chicos Mirad Qué guay Qué pasada Me he metido Me he metido en la olla Bueno chicos Le he quitado el chupachua indie Porque ya no lo va a utilizar más No, no, no Que yo lo quiero ahora No No, no, no Que ella lo quiere Bueno pues ya Chao Qué chulada La camiseta igual que el fondo de la pared Chicos Mira Qué guapo Está chulísimo Sí, sí Ahora cuando terminemos de grabar Te hago todas las fotos que quieras Bueno chicos Ya por fin hemos terminado Vale De grabar Así que un fuerte aplauso Gracias a la gente que vive aquí Tan buena Que no se molestó por grabar Mira A tope Súper bonito todo Así que nada Vamos a hacerla de pedida Chicos Y nos vemos En el próximo Video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!